Ven pa' que sude, brinque y sacude, esto se baila pegado, no lo dude, se prende la piste y de que se consume, te rumba del colchier. Desde que en plena gozadera no olvidamos de los cantos, primero un par de copas y después en un nevato, si no vuelves sexy, dale maquillensi. Y si lo mueves sexy, dale maquillensi. Y yo le dije a Playa. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Playa, grábate mi nombre que algún día el mundo entero...